Gaja, ¿a qué te hubieras dedicado de no haber sido futbolista? Bueno, está claro que no sé lo que hubiera sido. Nunca me lo he planteado, pero yo creo que hubiera sido algo relacionado con el deporte. Me gusta mucho no solo el fútbol, sino también el tenis, el básquet. Está claro que jugador de baloncesto no hubiera podido ser, pero bueno, algo relacionado con el deporte estoy seguro que hubiera sido. Marianela, ¿qué es lo mejor y lo peor de tener un hermano futbolista profesional? Lo bueno que para mí es como tener un profesor o un entrenador en casa que me enseña y me guía en este camino, y que es de las cosas más lindas y más importantes que tengo en mi vida, la conexión con mi hermano por compartir esta misma pasión. Y bueno, y lo malo que para mí sería entre comillas, porque malo no es, pero nos exigimos tanto el uno al otro que al final, cuando yo veo sus partidos vuelve los míos, lo sentimos tanto que el sufrimiento es por diez.